Vamos a salirnos del rebaño Otro día, otro mes, otro año Dame un centímetro y te hago un caño Hoy viernes soy un rey El lunes un ermicaño No soy soluble, no tengo solución No, me dicen cacho de cabrón Rezan por mi dimisión, aunque saben que es imposible Están mis genes, escrito en mi ADN No hay quien me frene, no hay quien me equilibre Volando alto como un dirigible Libre, indefinible, por definición Cortando el queso, partiendo el turrón Con tensión, yo me salté esa lección Un abrazo al Javi, el corazón Dios me libre de faltar a mi palabra Tenga o no tenga, haya o no haya, habrá cadabra Cuando un alfa muerde ningún perro ladra Yo parto el bacalao como en casa labra Sé que no lo comprenden, es comprensible Lo sigo haciendo de raíz como el jengibre Vamos a bebernos la vida de un trago Vamos a fumarnos la pulmón Vamos a salirnos del recuadro Vamos a seguir torciendo el renglón Vamos a bebernos la vida de un trago Vamos a fumarnos la pulmón Vamos a salirnos del recuadro Y vamos a seguir torciendo el renglón Soy lo contrario de un tranchete Soy infundible, soy inquemable Inconfundible, incorregible Infant horrible, quemando combustible Gran cilindrada, gran volumen, gran calibre Yo sigo haciendo que suba Yo sigo haciendo que vibre No hay nube que me cubra Ni luna que me eclipse A donde lanzan mis patadas Que no hay ni coordenadas Y nadie sabe a donde dirigirse Para encontrarse Primero hay que perderse Hay que buscarse En lo más hondo, en la base Todo se compra y todo se vende Menos la clase Un abrazo pa'l mucho Y otro pa'l bagasse No creo en la magia porque soy un mago Solo soy otro vago Buscando un truco Para no ser otro esclavo Para no ser otro esclavo Y voy a ver como lo hago Y voy a ver como lo hago Pero de momento Vamos a bebernos la vida de un trago Vamos a fumarnos la pulmón Vamos a salirnos del recuadro Vamos a seguir torciendo el renglón Vamos a bebernos la vida de un trago Vamos a fumarnos la pulmón Vamos a salirnos del recuadro Vamos a seguir torciendo el renglón No, 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 no Gracias por ver el video.